Bien, estimados estudiantes, vamos a desarrollar el ejemplo número uno, que dice, construye la tabla de verdad de las profesiones compuestas, y hemos hecho algunos ejercicios en clase. Bien, como podemos apreciar, tiene tres proposiciones, P, Q, R. Entonces recordamos la fórmula de 2 a la N. En este caso, N toma el valor de 3. Entonces 2 al cubo sería igual a 8. Por lo tanto, vamos a tener para P, cuatro valores de verdad, o cuatro verdaderos y cuatro falsos. Y para Q, tendríamos la mitad, es decir, dos verdaderos, dos falsos, dos verdaderos, dos falsos. Y para R, tendríamos verdadero, falso, verdadero, falso. A ver, vamos a completar. Gracias. 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 vamos a desarrollar lo que está en el primer paréntesis, dice negación de P, entonces no R, para ello copiamos los valores de P, copiamos los valores de R pero negado, es decir falso, verdadero, falso, verdadero, etc. Vamos a desarrollar la condicional, recordamos que la fórmula para la condicional es la siguiente, cuando tenemos un verdadero y un falso, solo en este caso es falso y en el resto de los casos es verdadero, por lo tanto ponemos falso en la primera y en la tercera y todo lo demás verdadero, bien, esta es nuestra respuesta número uno, ahora como sabemos o como apreciamos este paréntesis está negado, por lo tanto vamos a negar esta respuesta, entonces tenemos verdadero, falso, verdadero, falso, esto va a ser nuestra respuesta número dos, bien, ahora vamos a poner los valores de no Q, es decir la negación de Q, entonces vamos a tener dos falsos, dos verdaderos, dos falsos, dos verdaderos, es nuestra respuesta número tres, ahora vamos a efectuar la respuesta dos y la respuesta tres con la, en este caso tenemos la conjunción, recordemos la fórmula, en la conjunción es verdadero solamente cuando ambos son verdaderos, en el resto de los casos es falso, por lo tanto encontramos que cumple en el tercero, en este caso es verdadero, otro caso, ahí sería falso y todo lo demás falso, esa es la respuesta número cuatro, ahora nos vamos al otro paréntesis donde tenemos no T y la disyunción exclusiva con Q, recordemos que para ello es la negación de la bipondicional, es decir cuando son dos iguales, en este caso es falso, tenemos dos valores que sean iguales, en este caso le ponemos falso, por lo tanto nos va a cumplir en la fila 1, 2, 3, 4, en la fila 5, 4, 5 y 6, en estos casos vamos a poner falso, muy bien, esta es nuestra respuesta número 5, ahora nos falta efectuar la respuesta 4 y la respuesta 5 en la disyunción inclusiva, recordamos que para la disyunción inclusiva, se pone falso cuando ambos son falsos, en el resto de los casos es verdadero, así es que, a ver, buscamos 1, 2, 3, en la cuarta fila tenemos, ¿no? cuarta, quinta, sexta fila tenemos los que cumplen, solo esos son falsos falsos y el resto es verdadero, hemos obtenido la respuesta, como tenemos valores de falso y verdadero, en este caso los llamamos contingentes, y hemos terminado de resolver. leyes del tercio excluido primera ley, p o no p equivale a verdadero, es decir, si tenemos una proposición o, la negación de esta proposición equivale a verdadero, ejemplo, p entonces q o, no p entonces q, como se puede observar, tenemos una proposición o la negación de esa proposición, el resultado verdadero, segunda ley, p y no p equivale a falso, es decir, dada una proposición y la negación de esta proposición, su equivalente es falso, ejemplo, tenemos p o bien q y no p o bien q, la proposición p o bien q, se repite, aplicando la segunda ley, del tercio excluido tendríamos falso, ley de involución o doble negación, no, no p equivale a p, es decir, la doble negación de una proposición equivale a la proposición, ejemplo, no, no p o q, como se puede observar hay doble negación, entonces el resultado es p o q, ley de idempotencia, idempotencia significa igual valor, la primera ley, p o p equivale a p, es decir, una proposición o la misma proposición es equivalente a la proposición, ejemplo, no p i r o, no p i r, como se puede observar, tenemos una proposición o la misma proposición, el resultado sería no p i r, segunda ley de idempotencia, p y p equivale a p, es decir, una proposición i, la misma proposición equivale a esa proposición, ejemplo, p entonces r y p entonces r, observamos, tenemos una proposición y la misma proposición, su resultado, la proposición, es decir, p entonces r, leyes conmutativas, conmutar significa cambiar de lugar, u orden, la primera ley, p o q equivale a q o p, como pueden observar en esta primera parte, q ocupa el segundo lugar, pasa a ocupar el primer lugar en su equivalencia, y p que ocupaba el primer lugar, pasa a ocupar el segundo lugar, es decir, se conmutan, ejemplo, no p o q, aplicando la ley conmutativa, q va al primer lugar, no p al segundo lugar, tendríamos q o no p, otro ejemplo, p o no q y t, conmutando, en el primer lugar, conmutando, en el primer lugar, tenemos no q y t, o, en el segundo lugar, p. Segunda ley conmutativa, p y q equivale a, conmutando, o sea, cambiando de lugar, q y p. Ejemplo, p y no q, conmutando, no q ocupa el primer lugar, y p el segundo lugar, tendríamos no q y p. Ejemplo, no q o p y r, conmutando o cambiando de lugar, r va al primer lugar, y, no q o p, no q o p, al segundo lugar, tendríamos r y, no q o p. Leyes asociativas. Tenemos p o q o r. Para asociar, los conectivos deben ser iguales, es decir, estas proposiciones deben estar relacionadas con el mismo operador. En este caso tenemos o o, es decir, la disyunción inclusiva. Podemos asociar de la mejor forma. Por ejemplo, asociamos la primera proposición con la segunda, p o q o r. Aquí asociamos la segunda proposición con la tercera, tendríamos p o q o r. Ejemplo, p o no q o r. Como tienen el mismo operador, o o, se puede asociar la primera proposición con la segunda, p o no q o r. O también se puede asociar la segunda con la tercera, tendríamos p o no q o r. Seguimos con las leyes asociativas, en este caso para i, p, i, q, i, r. Como se puede observar, tenemos un mismo operador, el operador de la conjunción. Entonces podemos asociar de la forma que uno quiere. En este caso asociamos la primera proposición con la segunda, p, i, q, i, r. Y en esta parte asociamos la segunda proposición con la tercera. Ahora, tendríamos p, i, q, i, r. Ejemplo, p, i, no q, i, no r. Como tienen el mismo operador de la conjunción, podemos asociar de la forma que más convenga. Primero asociamos la primera proposición con la segunda, p, i, no q, i, no r. La otra forma de asociar sería la segunda proposición con la tercera. Es decir, no q, i, no r. Al final tenemos p, i, no q, i, no r. Ejemplo. Simplifica la proposición aplicando las leyes del álgebra proposicional. No p y no q, entonces p o q. Solución. Copiamos la pregunta. Como observamos el conectivo de la condicional, aplicaremos la ley condicional. Recordamos. P, entonces q, equivale a no p o q. Es decir, se niega a la primera proposición. La condicional se convierte en no, la condicional se convierte en no, y se copia la segunda proposición. Aplicando. Negamos a la primera proposición. No, no, p y no q. La condicional se convierte en no, y copiamos la segunda proposición. P, o, q. Se observa doble negación. Doble negación. Es decir, aplicamos la ley de doble negación. No, 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 p, equivale a p. Aplicando esta ley, se tiene p y no q. Copiamos, o, copiamos, p o, q. Como tenemos aquí el mismo operador, o, o, podemos aplicar la ley asociativa. Los conectivos, o, o. Es posible aplicar la ley asociativa. Copiamos, p y no q. Como tienen el mismo operador, se eliminan los paréntesis, y nos queda, o, p, o, q. Ahora podemos aplicar la ley de absorción. Requisito principal, deben tener operadores diferentes. O, i. La proposición que está fuera, p, internamente se repite. Esto equivale a p. Conectivos, i, o, diferentes. P, que está fuera, se repite internamente. Su equivalente sería p. Copiamos, o, q. Esto sería el resultado final. Ejemplo, como lo podemos ver acá. Pero antes de ver el ejemplo, veamos las dos primeras leyes que se muestran. La ley de doble negación. ¿En qué consiste la ley de doble negación? En que cuando hay dos negaciones continuas, es decir, seguidas, el resultado es la proposición tal y como está, pero sin las negaciones. Es decir, cuando hay dobles negaciones seguidas, se van las negaciones y me quedaría solo la proposición. En el caso de abajo sería, si nos fijamos, hay doble negación. Como hay doble negación, solamente me quedaría p y q. Listo. Eso simplemente hice la doble negación. La siguiente ley que vamos a ver es la ley de la condicional, también llamada implicación material. Bien, veamos el primer caso. Tenemos una condicional tal como lo vemos. ¿Cuál es la definición? Es bueno siempre aprender la definición de una forma que uno la entienda. Es lo aconsejable. Bien, primer punto que hay que recalcar siempre cuando vemos una condicional y vamos a convertir. Enseguida lo vemos. Bien, hay que tener identificado cuál va a ser nuestro antecedente y cuál es nuestro consecuente. Siempre cuando vemos una condicional, identifiquemos aquello. En este caso no hay complejidad. Nuestro antecedente es p y nuestro consecuente es q. Bien, para aplicar la ley de la condicional, sencillamente se hace lo siguiente. Negamos al antecedente, en este caso es p. Vamos a negar al antecedente, en el primer caso es p. Luego, el consecuente, si nos fijamos bien en nuestro ejemplo es q, en el primer caso, tal y como está lo mantenemos. Y la condicional se convierte en disyunción, es decir, en un lado. Como hemos visto anteriormente este símbolo. Así es simple. Al antecedente, la condicional se lo niega. Se le pone una negación. Se cuente, tal y como está, se debe mantener sin ninguna modificación. Y la condicional se convierte en disyunción. En el siguiente caso, tenemos negación de q como antecedente y p como consecuente. Y fíjense, una condicional. Aplicamos la misma definición que acabamos de decir. ¿Cuál es? En la siguiente. Al antecedente lo negamos. Se niega al antecedente, es decir, negación de q. Negación de q. Pero, acordémonos de la anterior regla. Por doble negación, ¿qué sucedía? Se iban las negaciones, ¿no? Por lo tanto, me quedaría q. Entonces, se niega al antecedente. Pero, si le ponemos una negación más al antecedente, negación de negación de q. Por doble negación, se van las negaciones. Y el consecuente que se hace, habíamos dicho, se mantiene. Es decir, tal y como está, se va a mantener. La condicional, ¿qué sucede con la condicional? Se convierte en disyunción. Listo. En el siguiente caso, fijémonos, tenemos lo siguiente. Tenemos como antecedente un paréntesis. ¿Correcto? Y como consecuente, negación de p. Igual, aplicamos la misma regla. ¿Qué dice la regla? Al antecedente. En este caso, nuestro paréntesis. Lo negamos. Se niega al antecedente. En este caso, vendría a ser q. Y r. ¿Qué pasa con el consecuente? En este caso, negación de p es nuestro consecuente. Habíamos dicho que el consecuente se mantiene tal y como está. ¿Correcto? Y la condicional, ¿en qué se convierte? En una disyunción. Perfecto. Ya vamos entendiendo mejor el asunto. Hagamos un ejemplito más. Tenemos una condicional. Y fíjense en nuestro antecedente, ¿cuál es en este caso? Según la definición que habíamos, que estamos aprendiendo, ¿qué sucede con el antecedente? Se niega al antecedente. Entonces, ¿cómo me quedaría? Sería negación. Tendría a ser negación de. Y ahora, nos fijamos en el antecedente. Negación del paréntesis. Negación de lo que hay entre paréntesis. Acordándonos de la ley de doble negación. Acá podemos ver que hay dos negaciones seguidas. Por lo tanto, por la ley de doble negación, se van las negaciones. Bueno, entonces el antecedente, pero con la doble negación, se fueron las negaciones. ¿Qué sucede con el consecuente? Entonces, el consecuente se mantiene tal y como está. ¿Y en qué se convierte la implicación? En disyunción. ¿Correcto? Así es. Entonces, así es como en cualquier caso que tengamos una condicional, vamos a convertirla a condicional. ¿Correcto? Bien. Entonces, esa es la definición de la ley de la condicional. Para la equivalencia lógica, por el momento solo conozco dos símbolos que he visto en algunos libros. Y el que yo voy a ocupar va a ser este de acá. Este de acá. Pero en otros libros, seguramente van a encontrar este otro símbolo con tres rayas horizontales. Bien. Pongamos en práctica las leyes que ya hemos aprendido. Que es el de doble negación y ley de la condicional. Comencemos. Si nos fijamos bien, primero he identificado mi condicional. Lo interesante de las leyes lógicas, bueno, y simplificar es que no necesariamente se debe seguir un orden. Ustedes pueden comenzar por donde quieran a simplificar aplicando leyes correctamente. Pero yo siempre prefiero convertir las condicionales. Las bicondicionales y las disyunciones exclusivas en su equivalente. Por lo general, cuando tengamos estos tipos de operadores como bicondicional, condicional y disyunción exclusiva. En lo posible, no diría siempre, pero en lo posible, muchos de los casos, es mejor convertirlos con sus equivalentes lógicos aplicando leyes en estos, en otras formas equivalentes que utilicen algunos de estos operadores. Ya que para estos hay muchas leyes y se puede simplificar más rápido. Bien. En nuestro siguiente ejemplo, aplicando la ley de la condicional como habíamos visto que tenemos, tenemos lo siguiente. Si nos fijamos bien, ya he subrayado nuestro antecedente. Pero casualmente nuestro antecedente, que es un paréntesis, una fórmula en paréntesis, tiene una negación. Si aplicamos la definición de la condicional que dice, se niega la antecedente. Por lo tanto, si le aumentamos una negación más al antecedente, que ya tiene una negación, va a haber doble negación. Y por ley de doble negación, se va la negación. Por lo tanto, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría de la siguiente manera, más o menos. Negamos al antecedente. Y al tener una negación ya del antecedente, si lo negamos nuevamente, por doble negación se va. Y nos quedaría solo el paréntesis. El consecuente, habíamos dicho que no se toca. Tal y como está, se mantiene. Y acá lo vemos. El consecuente, tal y como está, se mantiene. Y la condicional, ¿en qué se convierte? En disyunción. Bien. Entonces hemos aplicado correctamente la definición de la ley de la condicional. Abajo, si podemos ver, dice justificaciones. Y aquí justamente, ahí donde hemos aplicado la ley de la condicional y un número uno, que indica acá donde la justificación, debemos anotar qué ley o qué regla hemos aplicado. Entonces, se lee de esta manera. A la anterior fórmula, se le aplicó la ley de la condicional. Y resultó la nueva, que sería esta en la que estamos. Entonces, para llegar a este estado, a la anterior, se le aplicó la ley de la condicional. Y es así como hemos llegado a este estado. Siguiente. Antes de proseguir, veamos la ley de De Morgan, porque la vamos a ocupar. ¿Qué dice la ley de De Morgan? Dice lo siguiente. Se aplica cuando hay una negación, generalmente en operaciones binomiales. ¿Ya? Veamos, acá hay una negación y acá hay una conjunción o disyunción. Solo se aplica a Morgan cuando es una negación de alguna conjunción, como acá, o también de alguna disyunción. ¿De acuerdo? Conjunción o disyunción. En tal caso, ¿qué dice la regla? La regla dice lo siguiente. Se niega a ambos componentes. En este caso, la conjunción se va a negar a ambos componentes de la conjunción. Va a ser negación de P, negación de Q. Y el operador, si es conjunción, como en este caso, se invierte, se vuelca y se convierte en disyunción. ¿Ya? Siguiente ejemplo. Aplicando Morgan. Negación de negación de Q. Por doble negación habíamos dicho que nos queda solamente Q. Ahora, negación de R. Negación de R nomás. ¿Y qué sucede con el operador? En este caso es una disyunción. Se convierte en una conjunción. ¿Correcto? Y aplicamos la ley de Morgan. Hagamos dos ejemplitos más. Vemos acá. La negación de una disyunción. ¿Cómo sería? Negación de R. Se niega a ambos componentes. En este caso, negación de R primeramente. Ahora, si vemos bien, negación de negación de lo que hay en el paréntesis. Podemos observar que hay doble negación. Por si los estoy confundiendo, tenemos este caso. Más o menos algo así. Tenemos este caso. Fíjense. Negación de negación del paréntesis. Negación de negación del paréntesis. Habíamos dicho por la ley de doble negación. ¿Qué sucede? Se van las negaciones. ¿Correcto? Así es. Y el operador en este caso es una disyunción. En que se convierte en una conjunción. ¿Correcto? 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 Entonces, ahí aplicamos Morgan. En nuestro siguiente caso, veamos. Igual tenemos una negación de una conjunción. Fíjense que tenemos dos componentes solamente en la conjunción. ¿Qué vendría a ser? Esto acá. Con esto acá. Así de simple. Bien. Aplicando la ley de Morgan. ¿Qué dice la ley de Morgan? Negación del paréntesis. Por doble negación me queda solo el paréntesis. Que en este caso vendría a ser P y R. Negación del paréntesis con Q y S. Negación tal y como está el paréntesis se mantiene. ¿Correcto? ¿Y qué sucede con el operador? El operador en este caso es conjunción. ¿En qué se va a convertir? En disyunción. Bien. Disyunción. Entonces, la ley de Morgan es simple. Se aplica cuando hay una negación de alguna conjunción o una disyunción. Se niega ambos componentes como lo hemos visto. Y el operador después de aplicar Morgan, si es conjunción, se envía y se vuelca a disyunción. Y si es disyunción, se convierte en conjunción. ¿Bien? Entonces, en eso consiste la ley de Morgan. Una observación, por si me olvido más adelante, es que nosotros en la mayoría de los libros, ya sea en internet donde ustedes lo vean, van a tener siempre las leyes así de simples. Con P, con Q, sencillo, simple, yo lo diría. Pero a la hora de la verdad, cuando apliquemos en los problemas, esa letra P, o esa variable proposicional P, Q, o R, o S que se ocupa también, puede representar algún paréntesis. Como en este caso, fíjense, aquí está P, pero aquí tenemos un paréntesis. Lo mismo, Q puede representar algún paréntesis también. Entonces, ¿cuál es la idea? No nos acostumbremos a ver solo variables P, Q, ni R, ni ver fórmulas simples. Si no, imaginemos que si la fórmula es simple así, que P puede ser más adelante un paréntesis, una fórmula en corchete o hasta en llave. Lo mismo Q, R, y para todos. Que quede claro solo la idea de la regla, de la ley que estamos aplicando. En este caso ya hemos aplicado varias. Y ahora tratamos con la ley de de Morgan. Bien, una vez aclarado esto, veamos si podemos aplicar esta ley en nuestro ejemplo, a ver si es necesario. Si nosotros vemos, claramente sí es necesario. Acá tenemos una negación, fíjense, y tenemos una disyunción. Yo siempre lo veo de esta manera, no sé si de repente a usted le vaya a ayudar, espero que sí. Para mí, lo que hay en este paréntesis es uno solo. Negación de Q es otra proposición sola. Para mí, cada uno es uno solo. Todo lo del paréntesis es como una sola fórmula. Es una sola fórmula para mí. Por lo tanto, no me hago problema si es un corchete o llave. Bien, tengo una disyunción y una negación. Entonces, aquí claramente debo aplicar Morgan. Según Morgan que habíamos visto, bueno, Q se mantiene y también. Ahora, ¿dónde va a afectar la negación? Aplicando Morgan, solamente adentro del corchete. Por lo tanto, si hubiera a la izquierda o a la derecha algo más, no tiene por qué afectarse. Fíjense, la negación va a entrar dentro del corchete y va a afectar de acuerdo a la ley de Morgan. Entonces, según la ley de Morgan, ¿qué dice? Se niega a ambos componentes. Entonces, negación del paréntesis nos va a quedar de esta manera. Negación de P y Q. Negación de negación de Q. Negación de negación de Q. Por doble negación se van y me queda Q. ¿Qué sucede con el operador? En este caso es una disyunción. ¿En qué se convierte? En una conjunción. Bien, correcto. Ya hemos aplicado la ley de Morgan. Entonces, esta sería nuestra justificación número 2. La anotamos como tal. Entonces, en la justificación en el número 2 ponemos que aplicamos a la anterior la ley de Morgan para obtener el estado actual. Yo lo hubiera escrito acá, pero creo que el espacio no me iba a entrar. Por lo tanto, decidí hacerlo abajito. Van a encontrar que en muchos libros lo escriben seguido, al lado de la regla que aplica. Entonces, no hay problema. Ya. Bien. Vamos a hacer una corrección. Me había equivocado y perdón por el error. Sé que lo han notado, pero a veces se nos escapa algunas cosas. Si nos fijamos bien, aquí la disyunción no tenía por qué cambiar tal y como esta tenía que quedar porque no hemos aplicado nada por ese lado. Por lo tanto, acá yo había puesto la conjunción. Vamos a cambiar. Es una disyunción. ¿Ya? Disculpenme por la equivocación. Es un error mío. Lo admito. Bien. Ahora sí. Ya está bien. Me fijo. Apliqué la ley correctamente. Sí. Negación del paréntesis. Aplicando Morgan. Aquí está. Y la negación de negación de QQ. Y la disyunción se convierte en conjunción. Correcto. Bien. Veamos otra regla que también es súper importante, yo diría. Es una de las que nos puede salvar bastante, que es la ley de la absorción. ¿Qué dice la ley de la absorción? Se aplica en el siguiente caso. Generalmente cuando tenemos casos de distributividad. Yo lo veo así. Siempre cuando tengo un caso donde los operadores, fíjense, en este caso hay una conjunción y una disyunción, son diferentes. Este es un caso de distributividad que alguien lo haría más o menos así. Cuando los operadores son diferentes, como en este caso, conjunción y disyunción son diferentes. Este es un caso de distributividad. Que sería P y P o entre paréntesis P y Q. Pero no veamos todavía lo que es distributividad. Vamos a verlo en su momento. Pero lo que quiero que queden claros es lo siguiente. Este es un caso de distributividad. ¿Correcto? Donde los operadores son diferentes. Ahora, cuando los operadores son diferentes, yo puedo aplicar distributividad. Pero antes de aplicar distributividad es bueno revisar la ley de absorción que dice, si los operadores son diferentes, como en este caso acá, fíjense, son diferentes. Solo se admite entre la conjunción y la disyunción. Que sea conjunción-disyunción o disyunción-conjunción, pero que sean diferentes entre ellos. Y si el que está afuera, fíjense, el que está afuera, yo diría del binomio, es P. ¿Es igual a alguno de los que está adentro? Si miramos claramente, el que está afuera es P. Pregunta, ¿es igual a alguno de los que está adentro? Sí, es igual a este. Tiene que ser igual, el mismo. Si es igual, no importa lo que haya en el otro componente, no importa lo que sea el otro, resulta el que se repite. En este caso, nos va a resultar P. ¿Bien? Entonces, si son diferentes los operadores y el que está afuera es igual a alguno de los que está adentro del binomio, en este caso P, P, resulta eso mismo. Siguiente ejemplo. Fíjense, los operadores son diferentes. Donde estoy apuntando con el mouse, son diferentes. ¿El que está afuera es igual a alguno de los que está adentro? Sí. Q es igual a acá. Sí, aquí justamente es igual. Lo voy a subrayar. Q, acá está. Fíjense, los operadores son diferentes. Acá es disyunción y acá es conjunción. Bueno, ¿el que está afuera se repite es igual a alguno de los que está adentro? Sí, es igual a Q. No importa lo que haya en el otro lado ahora, que en este caso es negación de R, no importa eso. Como el que está afuera se repite o es igual a alguno de los que está adentro, resulta el mismo. En este caso resultaría Q. ¿Correcto? Bien. Ahora sí. Siguiente ejemplo, veamos uno más, dos más. Otra vuelta. Los operadores son diferentes. Fíjense acá es conjunción, acá es disyunción, son diferentes. Caso de distributividad, igual podría distribuir negación de R con negación de R. En fin. Pero, ¿qué dice absorción? Si los operadores son diferentes. Sí, acá es disyunción, acá es conjunción. Bien. Si el que está afuera, que en este caso negación de R, es igual a alguno de los que está adentro del binomio, en este caso R. Bien, fíjense. Es el mismo, negación de R está afuera, negación de R adentro igual. No importa lo que valga el otro, por la ley de absorción resulta el mismo. En este caso vendría a ser negación de R. ¿Ok? Correcto. Un ejemplo más, vean. Fíjense, otro caso. Acá tengo... ¿Se acuerdan que hace rato les decía... Bueno, recalcaba algo, decía... Para mí, todo este paréntesis es uno solo. Acá, un solo componente, entonces dos componentes. Perfecto. ¿Qué es lo que hay que tener en claro? Bien. ¿Qué es absorción? Si los operadores son diferentes. Acá es conjunción. Aquí es disyunción. ¿Son diferentes los operadores? Y el que está afuera, en este caso, vendría a ser S. ¿Es igual a alguno de los que está dentro del binomio en este caso? Sí, S. Aquí está dentro, S. ¿Correcto? Por lo tanto, de acuerdo a la ley de absorción, ¿qué resultaría? La proposición que se repite en este caso, S. ¿Correcto? Así de simple es aplicar la ley de absorción. Recalco lo que dije anteriormente. Nosotros las leyes las tenemos así de simples, con P, con Q, con R, con S. Pero a la hora de la verdad, cuando aplicamos en ejemplos, P puede ser, o Q, puede ser una fórmula en paréntesis. Puede ser incluso una fórmula en otros casos, en corchete y hasta en llave. Entonces, solo hay que saber la noción de la regla, yo diría, de cada ley. Entonces, ¿qué es esa absorción? Una vez más, repitamos la regla. Si los operadores son diferentes, en este caso, conjunción, acá disyunción. Y el que está afuera, se repite dentro del binomio. Si es el mismo, si se repite tal y como está. No importa lo que haya al otro lado del binomio. Resulta la misma proposición, en este caso, S. Y como lo hicimos en los anteriores casos también. Por lo tanto, en nuestro ejemplo, ¿cómo se aplicaría? A ver, veamos. Voy a tratar de enmarcar un poco. Bien. Para mí, todo este paréntesis, uno solo, Q, una sola proposición. Bien, ¿qué tengo? Fíjense. Voy a tratar de resaltar un poco. Conjunción, disyunción afuera, conjunción adentro. ¿Son diferentes los operadores? Sí, son diferentes. Esta es conjunción, esta es disyunción. Repito, lo del paréntesis, uno solo. Así que lo de adentro no lo miro. Bien. ¿Son diferentes? Sí. El que está afuera, ¿quién está afuera? Q. ¿Es igual a alguno de los que está adentro? Sí. Es igual, es igual a Q. Acá lo tengo. Tiene que ser igual. ¿Es igual? Sí. Si es igual, entonces, por la ley de absorción, ¿qué resulta? El mismo que se repite. En este caso, vendría a resultar Q. Bien. Correcto. Así es como se aplica la ley de absorción. Número 3. ¿Cuál es la justificación? ¿Qué se aplicó anteriormente para obtener Q? En la anterior fórmula, se aplicó la ley de absorción. Bien. Y bueno, ya lo acabamos. Si necesitan, cuarto paso. Ahora, noten bien algo. ¿Qué hubiera pasado? Solo voy a... Este... Bueno, a veces hay dudas, preguntas. ¿Qué hubiera pasado si afuera, imaginando, hubiera habido este caso? Lo estoy aumentando, pero lo voy a quitar. Fíjense. Este... ¿Los operadores son diferentes? Sí. Acá es disyunción. Acá es conjunción. ¿El que está afuera, repite a alguno de los que está adentro? No. No es igual a ninguno. Afuera tengo negación de Q. Adentro, tengo Q nomás. Por lo tanto, no puedo aplicar la ley de absorción en este momento. No puedo. Si lo hago, estaría equivocado y estaría mal. ¿Ya? Entonces, no se puede aplicar absorción. ¿Qué podría hacer? Quizás aplicar distributividad. Pero bueno. Ese sería otro punto. En otro momento lo vemos. ¿Ya? Entonces, aplicamos absorción. Si los operadores son diferentes. Como acá. Disyunción. Conjunción. Y si el que está afuera. Es igual a alguno de los que está adentro del binomio. En este caso, Q. Si es igual. Por absorción resulta la misma. Que se repite. Bien. En otro siguiente ejemplo veremos otras leyes. Y que no hemos aplicado aún. Pero por el momento me interesa que las que vayamos viendo se entiendan. Espero que así sea. Y espero que sea de grata ayuda este video para ustedes. Bueno. Si el servidor se despide hasta el próximo video. Hasta luego. Habíamos visto que los circuitos lógicos eran de la interpretación de los interruptores o de los focos que pudieran existir dentro de un circuito. Por ejemplo, si acá, en esta línea de transmisión eléctrica, está cerrado el circuito. Entonces, por acá decimos que pasa la corriente. Por lo tanto, la afirmación es verdadera. Si hacemos una interrupción de la corriente. Vemos que si está pasando la corriente llega acá a un interruptor abierto y se le guía. Y no pasa la corriente. En este caso veremos que la proposición es falsa. Habíamos aprendido también que los circuitos eran en serie y en paralelo y en mixto. Los circuitos en serie sabíamos que eran los circuitos a través de una línea, uno a continuación del otro. Es decir, que primero tenía que pasar la corriente por P, luego por Q. Entonces tenemos P y Q. Sería su equivalencia lógica. Si tenemos un circuito en paralelo, como su propio nombre dice, las conexiones o los interruptores o los focos están en paralelo. Así vemos que P está paralelo a Q. Entonces la corriente puede venir por esta línea y se va por P o se viene por acá y pasa por Q. Por eso es P o Q. Y un circuito mixto es el paso de la corriente como su propio nombre dice. Es una combinación de conexiones en serie, en este caso P y Q, con una conexión en paralelo, que en este caso con no R. O sea, pues eso sería la interpretación de los circuitos lógicos. Entonces en serie, en paralelo y en mixto. Si es en serie, es P y Q. Si es en paralelo, es P o Q. P o Q. Y si es mixto, primero es P y Q. O unido con la paralela R. De acuerdo a eso podemos resolver el problema número 2. Nosotros en el problema número 1 habíamos notado lo siguiente, que a mí me daban ya el circuito, ¿no? Me daban el circuito y yo tenía que hacer su equivalencia, ¿no? Lógica. Ahora, el problema número 2 es distinto. Me dan ya la equivalencia, ¿no? Lógica, ¿no? O la expresión molecular. Y a través de esa expresión molecular tenemos que construir la malla o el circuito lógico. ¿Ya? Entonces, el problema es esto, esta expresión. Corchete, paréntesis, P o Q y paréntesis P o R, cierro paréntesis, cierro corchete. O paréntesis Q o R, cierro paréntesis o R. Bien. Solución. Nosotros vemos que esta expresión que está acá, es igualito acá. Entonces, tenemos que darnos cuenta que todo este corchete, todo este corchete es una sola. Va a estar unido en paralelo con este paréntesis, que también es uno solo, y va a estar en paralelo también con R. O sea, quiere decir que va a haber tres paralelas. Uno, dos, tres. Entonces, tenemos que hacer nuestra malla con uno, dos y tres. En la primera malla que estamos viendo, hay dos sub-mallas distintas. ¿Por qué? Porque acá aparece un P o Q y, o sea, a continuación, otra P o R. Entonces, primero vamos a construir esta malla, P o Q. Pues acá ponemos a P, P, y aquí colocamos a Q, a Q. ¿Qué viene a ser este paréntesis? Quiere decir que aquí, este paréntesis, quiere decir que esos dos están unidos en paralelo. Ahí está, en paralelo. Y, o sea, a través de una conexión en línea, va a estar unido también en paralelo a P o R. Entonces, acá está P o R. Que sería todo este corchete, la gráfica que está acá indicando. Ahora dice O, o sea, una paralela, la segunda paralela, en este caso el verde, esta segunda paralela. Ahí también hay una conexión en paralela pequeña, Q o R. Entonces, acá está Q o R. Y luego la tercera conexión, que es R, que es otra paralela. Entonces, aquí hay el verde 1, una paralela, el verde 2, la siguiente paralela, y el verde 3. En este caso, aquí colocamos R. De esa manera, habremos construido esta expresión molecular lógica que me están dando. Lo hemos convertido a un circuito lógico, ¿no? Esa sería la aplicación de los circuitos lógicos. Como le decía, un problema en el que tengo todo el circuito lógico y encontrar su equivalente lógico. Y la otra forma de trabajar con los circuitos lógicos es, me dan la expresión molecular o la expresión lógica. Hay que hacer, a través de esta expresión molecular lógica, tenemos que hacer su circuito. Entonces, son los dos tipos de modelos que se presentan en lógica correspondiente al tema de circuitos lógicos. De esta manera, estamos dando por finalizado este capítulo de circuitos lógicos, deseando de que la clase le haya sido de su mejor agrado, y esperando volver a vernos en nuestra próxima clase, aquí en este mismo canal, a la misma hora. Muchas gracias por su atención. Los números se utilizan normalmente para contar, medir o expresar relaciones. Así, por ejemplo, utilizamos los números 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente para contar elementos, cantidades, objetos, etc. Estos números se llaman los números naturales y se representan por la letra M. Si además necesitamos, por ejemplo, mostrar temperaturas, los pisos de un edificio u otras cantidades que también pueden ser negativas, entonces necesitaremos números como menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, etc. Estos constituyen el conjunto de los números enteros que se representan con la letra Z mayúscula. Si además necesitamos calcular relaciones o proporciones, como menos 2 tercios, 1 medio o 5 cuartos, entonces necesitaremos el conjunto de los números racionales que se representan con la letra Q. En ciertos casos, además, necesitamos medir el área de una circunferencia o la diagonal de un cuadrado. Para ello necesitamos otros números como raíz de 2, como el número pi, como el número raíz de 5 o, por ejemplo, el número E, que veremos próximamente. Todos ellos constituyen el conjunto de los números reales que se representan con la letra R. Vamos a estudiar un poco más en profundidad cada uno de estos conjuntos. ¿Qué relación hay entre estos conjuntos de números? Si representamos el conjunto de los números naturales como un círculo, entonces este conjunto está incluido dentro del conjunto de los números enteros representados por una Z. Y a su vez, estos dos conjuntos están incluidos dentro del conjunto de los números racionales, que a su vez están incluidos dentro del conjunto de los números reales. El conjunto de los números que son reales y no son racionales se llaman irracionales. Y todos ellos constituyen el conjunto de los números reales. Este gráfico muestra la relación de inclusión que hay entre estos conjuntos de números. A continuación, vamos a realizar un simple ejercicio de identificación de números reales. Tenemos una lista de números reales y vamos a intentar hallar el subconjunto de los números reales más pequeño que los contiene. Si empezamos por el primero de ellos, menos un cuarto, puesto que se trata de una fracción reducida, concluimos que se trata de un número racional. Y por tanto, lo pondremos en el subconjunto de los números racionales. El siguiente es menos raíz de 4, aunque aparentemente parece un número irracional, puesto que menos raíz de 4 es igual a menos 2, se tratará de un número entero y por tanto lo pondremos dentro del subconjunto de los números enteros. A continuación, el número 6 tercios, que es un número racional, una vez reducido, se transforma en el número 2 y por tanto se trata de un número natural. Lo pondremos en el conjunto de los números naturales. Sigamos. El número 0 se trata de un número entero, por tanto lo pondremos dentro del subconjunto de los números enteros. El número pi se trata de un número irracional y por tanto lo pondremos dentro del subconjunto de los números irracionales. El número raíz de 9 cuartos, observemos, que aparentemente parece irracional, pero es equivalente al número 3 medios, que se trata de un número racional. Por tanto, lo pondremos dentro del subconjunto de los números racionales. Veamos raíz de menos 1. Si llamamos x al número que representa raíz de menos 1, el cuadrado debería ser igual a menos 1. No obstante, no existe ningún número real tal que elevar al cuadrado se convierta en negativo. Por tanto, este número no es un número real y lo pondríamos dentro del conjunto que hemos denominado ninguno de los anteriores. Finalmente, el número 2 al cuadrado es equivalente a 4, que se trata de un número natural y por tanto lo pondríamos dentro del subconjunto de los números naturales. Todos los números reales se pueden expresar en notación decimal. Por tanto, es importante saber reconocer a qué subconjunto de los números reales pertenece. Veamos unos cuantos ejemplos. Empecemos por el número 1.5. El número decimal 1.5 es equivalente a 15 partido por 10, que es una fracción que una vez reducida es equivalente a 3 medios y por tanto se trata de un número racional. Lo escribimos pues en el subconjunto de los números racionales. El número 2.0 simplemente es equivalente al número 2 y por tanto se tratará de un número natural. Lo escribiremos en el subconjunto de los números naturales. Veamos el número 0.333 y así sucesivamente. Si llamamos x al número 0.33333 y así sucesivamente, vamos a efectuar las siguientes operaciones. Multiplicamos esta igualdad por 10. 10x es igual a 3,3 y así sucesivamente. Si restamos ambas ecuaciones, obtendremos 9x igual a 3 y por tanto x será igual a 3 partido por 9, que es equivalente a un tercio. Por tanto se trata de un número racional. Nuestro número original era menos 0.33333 y así sucesivamente, por tanto será equivalente a menos un tercio y lo pondremos en el lugar de los números racionales. El siguiente número es otro número decimal con infinitas cifras decimales. Es 3.14159265. Esta es la expresión decimal del número pi y por tanto lo pondríamos en el lugar de los números irracionales. Finalmente, el número menos 1.0 es claramente el número entero menos 1 y por tanto lo pondríamos en el lugar de los números. El conjunto de los números reales dispone de dos operaciones, la suma y la multiplicación. Cada una de las dos operaciones tienen cuatro propiedades, conmutativa, asociativa, identidad e inversa. Además, tenemos la propiedad distributiva entre la multiplicación y la suma. Para ilustrar estas propiedades vamos a ver algunos ejemplos. El primero de ellos es el cálculo de la expresión 3 más x más 5. Para poder realizar esta operación con las propiedades de los números reales, deberíamos, en primer lugar, aplicar la propiedad conmutativa de la suma para obtener x más 3 más 5. A continuación, aplicaríamos la propiedad asociativa de la suma para convertirla en x más 3 más 5 y finalmente obtendríamos resultado que es x más 8. Aunque normalmente realizamos estas operaciones de forma automática, es conveniente tener presente que estamos utilizando las propiedades de la suma. Veamos otro ejemplo. En este caso, para realizar esta operación, estamos aplicando la propiedad distributiva de manera que sacamos a factor común 3 más 7 a y esto es equivalente a 10 a. aunque no lo parezca, hemos aplicado la propiedad distributiva. Veamos otro ejemplo. En este caso concreto, para realizar la operación, de nuevo, debemos aplicar la propiedad distributiva pero al revés de como lo hemos hecho antes. Si aplicamos la propiedad distributiva, será 2 por 3 más x por 3 es igual a 6 más x por 3. Si queremos dejar la igualdad en la forma más usual, que sería 6 más 3x, lo hemos podido hacer porque a x por 3 hemos aplicado la propiedad conmutativa de la multiplicación. Finalmente, veamos otro ejemplo un poco más complicado. En este caso, tenemos varias propiedades que hemos aplicado. la primera de ellas será la propiedad distributiva para sacar factor común la u. Sería 5 menos 3 multiplicado por u y podemos también poner multiplicado por 1. A continuación, aplicaremos la propiedad conmutativa para reunir las cantidades numéricas. Serían 2 multiplicado por 1 medio multiplicado por 1. Es decir, hemos aplicado la propiedad distributiva y hemos aplicado la propiedad conmutativa. A continuación, vamos a aplicar la propiedad inversa de la multiplicación para calcular 2 multiplicado por 1 medio. 2 multiplicado por 1 medio es igual a 1 por u. Y finalmente, 1 por u se obtiene mediante la aplicación de la identidad de la multiplicación, con lo cual al final tendremos simplemente operación aunque normalmente haremos estas operaciones de forma sistemática, hay que tener presente que en todos los casos estamos aplicando las propiedades de las operaciones con números reales. En el conjunto de los números reales también tenemos definido una propiedad de orden. Es decir, dados los números reales siempre podemos decidir cuál es el pequeño y cuál es el grande. Veamos un sencillo ejercicio de ordenación de números reales. Tenemos una lista de números reales, vamos a ver cuál es el más pequeño, cuál es el siguiente y así sucesivamente. Para empezar tenemos el número pi que ya sabemos que es igual a 3,1415 etc. A continuación tenemos el número 5 tercios que en su expresión decimal es 1.666 y así sucesivamente. El número menos 4 está perfectamente identificado. Veamos el número raíz de 5. El número raíz de 5 está entre la raíz de 4 y la raíz de 9. Por tanto podemos decir que raíz de 5 está entre 2 y 3. Además tenemos el número 0 y finalmente tenemos el número 3 medios que es igual a 1.5. Por tanto si queremos ordenar estos números el más pequeño de todos será el número menos 4 a continuación vendrá el número 0 a continuación vendrá el número 3 medios después 5 tercios después raíz de 5 y finalmente el número 2. La relación de orden de los números reales tiene unas propiedades que conviene que conviene recordar. La primera de ellas es muy sencilla. Dado cualquier número real siempre se le clasifica entre números menores que 0 es decir números negativos números mayores que 0 es decir números positivos y el número 0 que no es ni positivo ni negativo. Vamos con otra propiedad. Si A es menor que B y B es menor que C entonces A es menor que C. Esta propiedad se llama transitiva y básicamente con un ejemplo podríamos decir que se expresa como si 1 es menor que 3 y 3 es menor que 5 entonces necesariamente 1 es menor que 5. Veamos la siguiente propiedad. La segunda propiedad hace referencia a la suma con la relación de orden. Si A es menor que B entonces A más C es menor que B más C. Por ejemplo si 1 es menor que 3 y tomamos además el número 2 entonces 1 más 2 es menor que 3 más 2 es decir 3 es menor que 5. La siguiente dos propiedades están relacionadas con la relación de orden y la multiplicación. La primera de ellas dice si A es menor que B y C es un número positivo entonces A por C será menor que B por C. Veamos un ejemplo. Si 1 es menor que 3 y tomamos el número 2 entonces dice que 2 por 1 es menor que 2 por 3 es decir 2 es menor que 6. En cambio si tomamos dos números A menor que B y un número C menor que 0 entonces al hacer el producto se invierte el signo de orden. es decir por ejemplo si 1 es menor que 3 y tomamos por ejemplo el número menos 1 multiplicado por 1 y el menos 1 multiplicado por 3 entonces la relación de orden se invierte de manera que menos 1 es mayor que menos 3. hola en este video vamos a hablar en términos generales de lo que son los números reales antes debemos hablar de varios conjuntos de números que conforman precisamente los reales comenzamos con los números naturales que son los conformados por el 1 2 3 4 5 6 7 y sigue hasta infinito son los primeros números que estudiamos en nuestros cursos de matemáticas y que se generaron por la necesidad del hombre de contar luego aparecen los números enteros los números enteros están formados por cantidades enteras positivas cantidades enteras negativas y el número neutro que es el 0 podemos observar que luego el conjunto de los números naturales es un subjunto de los números enteros para visualizar esto mejor podemos darnos cuenta que a partir del 1 los números positivos son los mismos números naturales el siguiente conjunto de números es el conjunto de los números racionales que se representa con la letra q un número racional es aquel que tiene la forma a partido b donde a y b son números enteros cualquiera pero con la condición de que b tiene que ser diferente de 0 ya que la división por 0 no está definida son ejemplos de números racionales cantidades tales como 4 tercios menos 7 medios para estos dos ejemplos el 4 sería la a y el 3 sería la b es decir el 4 es el numerador y la b es el denominador lo mismo para el segundo ejemplo en este caso a sería menos 7 numerador y b sería el 2 denominador el siguiente conjunto que vamos a tratar es el conjunto de los números irracionales que se representan con la letra i son expresiones que no se pueden establecer como los racionales es decir de la forma a sobre b como ejemplos de números irracionales tenemos raíz cuadrada de 2 es un número irracional raíz cuadrada de 3 es un número irracional el número pi muy conocido es un número irracional raíz cuadrada de 5 es un número irracional ahora podemos definir con mayor claridad los números reales podemos decir que los números reales es la agrupación de todos todos los conjuntos anteriores de los naturales de los enteros de los racionales y de los irracionales es decir los números reales son todos los números anteriores como los números enteros y los números naturales están contenido en q es decir en los números racionales podemos en definitiva decir que los números reales son la unión de los números racionales con los números irracionales pero ¿qué número no sería un número real? si tenemos la siguiente cantidad 5 partido 0 esto no es un número real porque la división por 0 no está definida de ahí la salvedad que en los números racionales el denominador tiene que ser diferente de 0 si tenemos raíz cuadrada de menos 2 este tampoco es un número real debido a que los números negativos no tienen raíz cuadrada en los números reales de la misma forma podemos establecer raíz cuarta de menos 16 no es un número real porque los números negativos no tienen raíces pares así podemos saber lo que es un número real y cuáles no son números reales hola como están estamos en nuestro siguiente videotutorial y ahora vamos a explicar lo que son las reglas de inferencia lógica con ustedes su servidor Marcos Quispe Paco sin entrar mucho en detalle en la teoría de lo que es la inferencia lógica voy a concentrar en poder interpretar y tratar de que se entiendan las leyes o las reglas de la inferencia lógica para ello manejaré mucho el concepto de premisas a tal punto de que cada fórmula proposicional podría decirse así va a ser una premisa de acuerdo ya comencemos viendo las dos primeras leyes básicas y luego vamos a ir viendo otras leyes en su debido momento aplicando ciertos ejemplos veamos modus ponendo ponen su abreviatura es mpp algunos lo abrevian como pp nomás con significando ponendo pone pero es lo de menos igual es modus ponendo ponen que dice el modus ponendo ponen para el modus ponendo ponen se toma dos premisas una condicional fijémonos la primera es una condicional y la otra una premisa cualquiera ahora hay que verificar que la premisa cualquiera sea igual al antecedente en este caso mi premisa cualquiera es p si me fijo mi otra premisa que es una condicional es igual al antecedente cuando eso sucede el modus ponendo ponen dice eso da como resultado el mismo consecuente se infiere el consecuente en resumen modus ponendo ponen meto que se toman dos premisas donde la premisa cualquiera si es igual al antecedente resulta el mismo consecuente veamos el otro caso abajo condicional premisa cualquiera lo podemos ver así condicional acá está acá está una condicional y una premisa cualquiera si la premisa cualquiera es igual al antecedente consecuente de acuerdo al modus ponendo ponen resulta el mismo consecuente el concepto es lo que tiene que quedar claro olvídense no se compliquen no se pongan los casos negaciones solo el concepto se toman dos premisas una condicional y una premisa cualquiera y fíjense que al decir eso no estoy hablando en ningún momento de negaciones que hay o que no simplemente condicional aquí está premisa cualquiera si la premisa cualquiera es igual al antecedente fíjense que tampoco hablo de negaciones simplemente digo si es igual al antecedente resulta el mismo consecuente de la condicional en el siguiente caso de abajo tenemos igual una condicional fíjense el operador principal aquí es la condicional o sea antecedente un paréntesis y su consecuente negación de ese pero el concepto está tenemos una condicional y una premisa cualquiera que dice el modo poniendo pone si esa premisa cualquiera en este caso lo estoy subrayando bueno seleccionando es igual al antecedente de la condicional fíjense es igual podemos ver y claramente si es igual según de acuerdo a la regla del modus poniendo ponen resulta el mismo consecuente en este caso resultaría negación de ese tal y como está el consecuente bien esa es la ley de la regla del modus poniendo ponen modus toyendo toyen es casi algo parecido porque se toma igual una condicional condicional y una premisa cualquiera pero esta se basa en el consecuente dice lo siguiente se toma una condicional y una premisa cualquiera si la premisa cualquiera es la negación del consecuente resulta entonces la negación del antecedente repito se toma una condicional y una premisa cualquiera si esa premisa cualquiera es la negación del consecuente ahora fijémonos es la negación del consecuente si una tiene negación la otra no puede que el caso sea al revés pero el punto es que sea la negación lo contrario del consecuente si es así según el modus toyendo toyen resulta la negación del antecedente mi antecedente es p si lo niego me va a quedar como conclusión negación de p fíjense que estoy negando al antecedente eso dice el modus toyendo toyen siguiente caso fíjense tengo una condicional y una premisa cualquiera en este caso es r que dice la regla si la premisa cualquiera es la negación del consecuente de la condicional si nos fijamos claramente r consecuente no r es la negación lo opuesto lo contrario por lo tanto según el modus toyendo toyendo dice resulta la negación del antecedente en este caso sería negación de q siguiente caso igual la regla que dice se toma una condicional fíjense y una premisa cualquiera ahora el orden es lo de menos puede que la premisa cualquiera esté más arriba que la condicional pero se toman dos premisa cualquiera y una premisa cualquiera y una condicional si la premisa cualquiera es la negación del consecuente ahora fijémonos claramente acá tengo pos y el consecuente tengo negación de pos es la negación cierto correcto por lo tanto según el modus toyendo todo y en qué resultaría la negación fíjense voy a anotar primero la negación del antecedente en este caso mi antecedente es no ere negación de ere sabemos nosotros que cuando hay doble negación dos negaciones seguidas de una proposición o por una proposicional la ley de doble negación dice se van las negaciones y queda solo la proposición por lo tanto el resultado en este caso sería la nueva premisa inferida negación de ere solamente repito nuevamente se toma una condicional una premisa cualquiera si esa premisa cualquiera es la negación del consecuente resulta la negación del antecedente en este caso si negamos no ere va a haber doble negación y me va a quedar ere bien ahora procederemos a aplicar estos conceptos estos dos que hemos aprendido en un ejemplo sencillo que enseñamos a ver cuál es la idea la idea es poder aplicar lo que ya hemos aprendido solo las dos leyes que estamos aprendiendo bien aquí tenemos el caso para poder demostrar por inferencia lógica al principio les decía se acuerdan del término de premisa bien las premisas son hechos anteriores hechos ciertos que dan lugar al final a una conclusión y en inferencia lógica lo que hacemos es demostrar que la conclusión es válida a partir de las premisas que serían los antecedentes los hechos anteriores que dan lugar a la conclusión de acuerdo entonces en mi ejemplo siguiente yo tengo tres premisas y tengo que demostrar la siguiente conclusión ahora solo de las dos leyes que acabamos de ver tratemos de aplicar y ver donde aplicamos cuál a cuál solo esas dos no se preocupen no necesitan saber otras leyes por el momento a ver vamos pensando alguna idea quizás alguien bien por ejemplo yo aquí en esta parte acá cuando resuelvo yo tengo mi mente tiene que funcionar como un buscador yo lo diría así ¿por qué? porque puedo tener muchas premisas en este caso tengo uno, dos, tres pero puedo tener cinco o más y yo tengo que comenzar a buscar conforme conozco las leyes tengo que comenzar a buscar a ver esta con esta con esta según esta regla ah sí se puede da un nuevo resultado entonces así es como voy a trabajar por ejemplo yo mirando puedo decir entre la premisa uno fíjense la premisa uno voy a señalar un poquito acá y acá la uno y la dos ¿qué tengo? tengo lo siguiente tengo una condicional y una premisa cualquiera el modus Toyendo Toyen dice si esa premisa cualquiera es la negación del consecuente ¿qué resulta? la negación del antecedente de la condicional por lo tanto yo podría poner acá cuatro negación de R ¿correcto? así es y aquí ¿qué apliqué? apliqué el modus Toyendo Toyen en el número uno y el número dos perfecto fíjense que ya encontré dos casos donde aplico cierta regla buscamos seguimos buscando a ver yo puedo ver por ejemplo en la tres y la cuatro fíjense en la tres y la cuatro condicional premisa cualquiera vemos claramente que la premisa cualquiera es igual al antecedente ¿qué regla más o menos se basa en el antecedente? recordando el modus Ponendo pone es el que relaciona y trabaja más con el antecedente que dice se toma una condicional como acá vemos y una premisa cualquiera recordemos a ver lo que decía la regla del modus Toyen Ponen una vez más por si hubiera alguna duda que decía se toman dos premisas una condicional y una premisa cualquiera si esa premisa cualquiera en este caso negación debe es igual al antecedente ¿qué resulta? el mismo consecuente el mismo consecuente resultaría por lo tanto número cinco yo diría me va a resultar P o Q ya y aquí ¿qué regla apliqué? apliqué el modus Ponendo Ponen en el número tres y en el número cuatro y fíjense que sencillo fue el ejemplo apliqué las dos reglas que acabo de aprender hace un momento bien entonces en este ejemplo hemos puesto en práctica las dos reglas que hemos aprendido anteriormente la regla del modus Toyen do Toyen dice lo siguiente aquí se toman igualmente dos premisas pero una de ellas tiene que ser una disyunción como lo vemos y otra una premisa cualquiera ¿qué dice? dice lo siguiente si la premisa cualquiera es la negación de alguno de los componentes de la disyunción fíjense tenemos una disyunción acá tenemos la premisa cualquiera como negación de P y claramente la negación de este componente es su negación según el modus Toyen do Ponen resulta el otro tal y como está en este caso el otro sería Q bien así es simple en el siguiente ejemplo disyunción tenemos una disyunción y una premisa cualquiera la premisa cualquiera es la negación de alguno de los dos si de acá ¿qué resultaría? el otro componente tal y como está en el siguiente caso apliquemos la misma definición de la regla del modus Toyen Toyen Ponen Direct modus Toyen Ponen MTP igual la misma idea que dice se toma una disyunción si nos fijamos en el caso tenemos esta premisa como prueba principal la disyunción y la otra vendría a ser una premisa cualquiera ¿qué dice la definición? si la premisa cualquiera es la negación de alguno de los dos componentes alguno de los componentes en este caso es la negación de acá ¿no? si nos fijamos claramente es la negación de este componente la premisa cualquiera P y Q es la negación o lo contrario de la negación de P y Q acá está de acuerdo al modus Toyen Ponen que resulta el otro componente tal y como está en este caso sería negación de S ¿correcto? ahora apliquemos con esta serían tres leyes en el siguiente ejemplo y veamos que podemos sacar ahora a ver cinco recuerden que si es que me olvidé decirlo estamos aplicando el método directo para la demostración hay tres métodos tres formas de demostrar una conclusión a partir de ciertas premisas método directo indirecto y condicional por ahora solo el directo me interesa primeramente aprender a cómo aplicar las reglas de inferencia luego lo demás van a ver que no es nada difícil es súper fácil bien ¿qué regla podemos aplicar? a ver yo me fijo y digo acá tengo una premisa casi suelta tengo una condicional el consecuente es la negación del consecuente ah el modus Toyen ¿qué dice? se toma una condicional y una premisa cualquiera si esa premisa cualquiera es la negación del consecuente que resulta la negación del antecedente entonces sería negación de no R pero sabemos que cuando hay dos negaciones seguidas por doble negación se van las negaciones y solo me quedaría en este caso R y ahí que apliqué la regla del modus Toyen en el número 3 y en el número 4 ¿correcto? 6 a ver ¿qué otra regla ustedes encuentran? podemos ver a ver ya tengo R también puedo contar con R ah aquí fijémonos bien voy a subrayarlo un poco para que se entienda mejor la idea en 1 y 5 fíjense que como les decía en un momento mi mente va a ser como un buscador yo tengo que buscar todas las premisas ¿quién con quién puedo aplicar las reglas que ya conozco? en este caso entre 1 y 5 ¿qué puedo aplicar? justo la que acabo de aprender recientemente disyunción acá está la premisa 1 premisa cualquiera la premisa 5 R ¿es la negación de alguno de los componentes de la disyunción? si R uno de los componentes de la disyunción es no R es su negación por lo tanto ¿qué resultaría? el otro tal y como está tendría a ser negación de S y aquí he aplicado la regla de modus estoy yendo ponen en el número 1 y 5 ¿correcto? está biencísima 7 a ver ¿qué regla identifica? ya cuento con negación de S también veamos la premisa la premisa 2 y la premisa 6 recordando la regla que ya hemos pasado ¿qué regla es la que se toma una condicional y una premisa cualquiera si esa premisa cualquiera es igual al antecedente resulta el mismo consecuente ¿se acuerdan cómo se llama esa regla? modus ponendo ponen ¿qué hice? lo que acabo de explicar se toma una condicional y una premisa cualquiera si esa premisa cualquiera es igual al antecedente resulta el mismo consecuente entonces en este caso en mi ejemplo bueno aplicando el modus ponendo ponen acá sería tal como está negación de P correcto y aquí voy a anotar mi justificación apliqué el modus ponendo ponen en el número 2 y 6 correcto está muy bien bien pero aún no acabo fíjense que tengo que demostrar negación de P y Q la siguiente regla llamada ley de adjunción o ley de conjunción van a verlo con estas abreviaturas en algunos libros diferentes o algunos autores que publican la ley cualquiera de los dos nombres que reciba la misma definición y es súper sencilla y muy interesante así que bueno dice lo siguiente se toman dos premisas de las que ya existan si yo por alguna razón necesito unir ambas premisas puedo hacerlo pero puedo unirla solamente con una conjunción es decir P puedo unir con Q así es simple cualquiera sea lo que yo tenga cualquiera sea las premisas que quiera unir puedo hacerlo solo con una conjunción en el siguiente caso abajo tengo igual una premisa no R y la otra premisa P o Q puedo igualmente unirla es decir negación de P R y unirla con una conjunción con P o Q y fíjense que estoy haciendo negación de R lo estoy uniendo estoy haciendo una adjunción con la otra premisa P o Q básicamente en eso consiste la ley de la adjunción por lo tanto fíjense lo que yo quiero demostrar es básicamente una conjunción siempre cuando por lo general tomen este caso de que cuando tengan que demostrar una conjunción tienen la opción de encontrar una parte luego la otra y al final cuando tengan las dos pueden hacer una adjunción o conjunción como le llaman así es simple no esperen siempre encontrar que les resulte todo tal y como esté igualito la conjunción en algunos casos puede que encontremos una parte la otra pero tenemos ambas partes y al final si es una conjunción lo que hay que demostrar podemos unirlas a través de la ley de adjunción o ley de conjunción en nuestro caso cual sería lo que tenemos que hacer fíjense tenemos no p acá está no q también lo tengo acá que me faltaría paso 8 yo diría paso número 8 diría negación de p voy a unir una conjunción con o una función con negación de q perfecto perfecto algunos le ponen solo una a o algunos lc pero yo le voy a poner a de adjunción de acuerdo en que número donde está negación de p en la 7 donde está negación de q en la 4 y fíjense ya he demostrado lo que quería demostrar mi recomendación que sigan practicando hoy hemos aprendido cuatro leyes interesantes a veces cuesta entender alguna de estas leyes pero ya han podido explicar por lo menos cuatro y vuelvo a recalcar lo que decía en los videos de simplificación aquí las leyes o bueno en la mayoría de los libros las fórmulas las tienen con p q r con negación de p o q algo simple digamos algo bonito sencillo chiquito pequeño pero siempre les dije en simplificación igual no se acostumbren a ver solo eso imagínense que en algún caso p puede ser una fórmula en paréntesis en corchete en llave con negación sin negación lo mismo con q entiendan el concepto la noción y básicamente eso es lo que trato de recalcar en los videos para poder no tener problemas más adelante y con el concepto tenerlo claro y aplicar correctamente las definiciones de las reglas de inferencia lógica bueno por su parte quería solamente practicar nos veremos en un siguiente video donde explicaremos las siguientes reglas